Muy buenas a todos, soy Mabruj y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin día 1 de marzo de 2022 Hoy empieza una nueva vela mensual de Bitcoin, vamos a ver lo que está pasando, Bitcoin sigue subiendo, está ya prácticamente ha tocado los 45.000 Antes de seguir todo eso, recordaros que podéis tradear como yo, con QuanFury, con cero comisiones, comprar oro, acciones, Bitcoin, lo que queráis Deciros, vale, ya directamente que es muy probable que Bitcoin esté tocando techo, al menos para el corto plazo, ahora mismo en la zona de los 45.000 Vamos a hablar un poco de por qué, vale, antes de eso, en el gráfico mensual podemos ver que la divergencia bajista que llevamos hablando mucho tiempo Ya se confirmó, por lo cual, mucho cuidado, si perdemos la media móvil de 21 sesiones, que ahora mismo está por la zona de los 37.700 dólares Podríamos ver más caídas, por lo cual, una caída incluso a tocar la zona de los 37.000 dólares, de momento podría estar bien Pero sobre todo no perder esos niveles, básicamente en un cierre mensual de Bitcoin, vale También tenemos, recordad, el MACD en gráfico mensual, cruzándose a la baja y empezando a coger fuerza durante los últimos 3 meses Por lo cual, eso podría ser un poco feo, la verdad es que sí Vamos a ir al gráfico diario, vale, para ver lo que está pasando ¿Por qué os digo que es muy probable que Bitcoin vaya a hacer un techo, al menos a corto plazo aquí? Muy sencillo, vale, a esta misma zona en la que estamos, es la misma zona donde creamos la última vez un doble techo, vale Lo veis aquí, verdad, entre este techo y este techo de aquí, ahora estamos otra vez en el mismo nivel Aparte de estar en el mismo nivel, también tenemos la media móvil de 100 sesiones en gráfico diario Que nos va a actuar como resistencia, por lo cual, estas cosas suelen hacer que el precio retroceda un poco Al menos para el corto plazo, vale, vemos que el movimiento tiene mucha fuerza De volumen no tiene tanto como esperaría, vale, pero sí es cierto que tiene fuerza Y que realmente estamos subiendo sin parar un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos, como os digo, la media móvil esta que seguramente nos va a echar para atrás Tenemos otra cosa muy interesante, que es el tema de los futuros de Bitcoin Los futuros de Bitcoin dejaron un gap abajo de todos, lo voy a enseñar ahora mismo Aquí, veis que tenemos un gap entre estas dos zonas Básicamente, el gap empieza en la zona de los 42.100 dólares y llega hasta los 42.800 dólares Recordad la teoría de los gaps, dice que siempre que hay un gap en el precio de Bitcoin El precio baja a rellenar el gap luego Por lo cual, aquí tenemos un gap, estaríamos hablando de una corrección hasta rellenar el gap en la zona de los 42.000 dólares Más o menos, sería algo totalmente plausible y algo que podría pasar perfectamente, ¿vale? Así que recordad, podría ser ahora, podría ser luego de subir a 50.000 y que bajara para rellenar el gap, ¿vale? Podría ser en cualquier momento Pero viendo que tenemos el gap este y que tenemos la media móvil de 100 sesiones Para mí es mucho más probable que a partir de este punto empecemos a bajar Por lo cual, yo he abierto un pequeño short en Bitcoin, ¿de acuerdo? No muy grande tampoco, porque el momento tiene mucha fuerza al alza Por lo cual, abrir un short muy fuerte puede hacer que os liquiden en dos minutos Por lo cual, mucho, mucho cuidado con estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces también en gráfico de 4 horas lo que podemos ver es que, como veis aquí Tengo marcada esta caja morada Que es básicamente la resistencia que teníamos Que es justamente la que estamos tocando ahora Aparte de eso, también podréis ver lo siguiente Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas de 4 horas totalmente verdes Alguna roja va a tener que haber más pronto que tarde, ¿vale? Porque también fijaos lo mega sobrecomprados que estamos aquí El MACD ya está en un terreno bastante alto Por lo cual, sí es cierto que podría esperar que la cosa se calme un poco Durante las siguientes horas y veamos algo de corrección Y en gráfico de 1 hora estamos muy sobrecomprados Y con divergencias bajistas, atentos, ¿vale? Entre este máximo y este máximo Básicamente son divergencias bajistas Porque los máximos realmente se van para arriba Aunque el RSI se va para abajo Luego también tenemos el MACD Me diréis, ¿Upero Mabruj? En 1 hora el MACD se está cruzando al alza Diré, sí Pero cuidado porque los cruces al alza del MACD En un terreno tan alto Normalmente suelen ser fadeouts para seguir cayendo, ¿vale? Para coger fuerza y caer todavía más Por lo cual, todo me dice a mí Que a partir de esta zona de los 45.000 dólares Tendremos alguna corrección, ¿vale? Como os digo, tened mucho cuidado Porque son momentos delicados en el mundo Son momentos delicados en Bitcoin En todos los mercados del mundo Y más si abre una vela mensual Como están abriendo el día de hoy Por lo cual, esperaría mucha volatilidad Yo como digo, he hecho un short En la zona de los 44.900 dólares 44.800 dólares Esperando la corrección, ¿vale? No os apalanquéis estos días Tened muchísimo, muchísimo cuidado No queréis que os liquiden Perder dinero nunca mola Por lo cual, sobre todo también os diré, ¿vale? No os pongáis a ver gráficas de 5 minutos Ni de 15 minutos Porque os vais a volver locos Os vais a volver locos El scalping, dejádselo a los scalpers La mayoría de vosotros no sois scalpers, ¿vale? Y ni siquiera se os dará bien el scalping Porque es muy difícil Y es mucho más complicado Que no hacer un análisis En gráfico de 4 horas o de 1 hora En gráfico de 1 hora, como os digo Hay divergencias bajistas El MACD posiblemente está siendo un fakeout Y estamos en una zona de resistencia clave Muy clave Vale, ¿qué va a pasar aquí? En caso de que de verdad tengamos la corrección Y bajemos a la zona Bueno, voy a hablar un poco de esto, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos tener la corrección? Os he dicho antes los 42.000 dólares Esa es una opción Luego, a ver, si tira un Fibonacci Desde donde empezó la subida Digamos que este ha sido el tope Digamos que Primera zona de corrección importante La zona 0.38 de Fibonacci Fijaos, son los 41.900 dólares Son prácticamente los 42.000 Que es donde está el gap Muchas cosas indican los 42.000 Por lo cual esperaría una corrección a esta zona Seguramente Luego sería la zona de los 41.000 dólares Que es el 0.5% Fibonacci Y luego, más importante todavía Tenemos la zona de los 40.000 Hasta los 39.700 dólares Eso es el 61% Fibonacci Si Bitcoin de repente baja hasta aquí Y aquí empieza a coger fuerza Y rebotar con fuerza Ese será un punto muy interesante Para tener una compra de Bitcoin Y ahora sí, irse to the moon, ¿vale? Pero por el momento Recordad que la tendencia Tanto en gráfico diario como semanal Sigue siendo bajista No hemos superado el máximo anterior Que fueron de los 45.000 dólares Por lo cual todavía calma Mucha calma Vale Por el otro lado Si aquí no hay corrección Y seguimos subiendo ¿Qué pasará? ¿Hasta dónde subiremos? Bueno, vamos a hablar un poco de ello Si superamos la zona de los 46.000 dólares Básicamente los 46.000 dólares Ahí lo que podremos esperar Es una subida probablemente rápida Hasta la zona de los 48.000 o 49.000 dólares Es esta caja morada que tengo marcada aquí ¿Por qué tengo esta caja morada aquí? Básicamente por el gráfico diario, ¿vale? Lo que tenemos en esta zona aquí Es la media móvil de 200 sesiones En la zona de los 49.200 dólares Esa media móvil va a ser muy importante para nosotros Y nos dirá probablemente Sí que... Yo quiero que veáis Lo importante que fue en el pasado Como soporte Y lo importante que puede llegar a ser como resistencia Por lo cual la zona de los 49.000 Va a ser muy clave para Bitcoin Si superamos los 50.000 Y nos mantenemos por encima Entonces sí Confirmaríamos cambio de tendencia Y que nos vamos camino a máximos Camino a máximos no significa Directamente, sin ninguna corrección Significa camino a máximos Y en gráfico semanal Tenemos en esta zona también La media móvil de 100 sesiones La tenemos en los 47.200 dólares Y la media móvil de 21 sesiones Está en los 49.400 o 500 dólares Por lo cual tenemos mucha, mucha, mucha resistencia en esta zona Hay que tener mucho cuidado Sobre todo Ya os digo, ¿vale? En esta zona de donde estamos ahora Esperaría correcciones La zona de los 42.000 Se ve como una zona de correcciones Muy óptima Por el tema del gap De los futuros del CME Se ve muy claramente aquí El pedazo de gap que tenemos Que seguramente Iremos a rellenarlo Hasta la zona de los 42.000 dólares Como mínimo Así que nada chicos Yo espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis suscribiros Darle a like Y todo eso Y nos vemos mañana con más Y recordad Utilizar con Fury Pronto va a haber noticias Sobre un curso que voy a sacar Y todo eso Pero bueno Ya os lo comentaré En un próximo vídeo Hasta pronto gente Adiós, adiós